Buen día. ¿Cómo que hice el programa? Para vos, buen día. Uy, ¿cómo está la diva Lizalde? Sí, 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 está. No traté de volver el concepto. No, lo maltrató Leuco recién. Sí, lo acaba de maltratar a Leuco la diva. Sí, Leuco más bueno. Sí, lo dijo. Pobre ángel. Defendiendo a la compañera. No, pero me patoteó a otro nivel. Yo me voy muy mal de acá. No sé si vuelvo el lunes. Está bien. Anda, te andá a tirar noticias de mierda a tu programa. ¡No! Anda a amargarnos la vida con la noticia que pasaste para él. Pero pará, frenémoslo de verdad, porque esto es otro nivel. ¡Ay, hola! Está loco. ¿Qué hizo? Hay problemas. Frenálo vos, yo no tengo autoridad. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Cómo te lo tengo del laburo del pide, boludo? ¿Vos vas a arrancar el programa con una buena noticia? ¿Hoy? Una buena. Pero siempre habla de buenas noticias. Hablamos de buenas noticias. A veces una buena. La primera. Encontraron un perrito, contaron el otro día. Y vos eso no lo valorás. No lo valorás. Tenés razón. Ayer contamos un montón de buenas noticias. No, ayer hay dos policías que encontraron un nene que estaba perdido. ¡Toma! Hablamos con los policías, con los héroes de la jornada. Hablamos con los héroes. ¿Eh? ¿Y vos qué estabas haciendo? ¿Cómo llamas? ¿Cómo llamaba el nene? Miguel. No pudimos decir el nombre. Ah, se puede decirlo al aire. Porque es menor. Ok. Porque es menor. Boludo. Aprende la tele, boludo. ¿Ves cómo sos? Mirá la tele, boludo. Aprende el tele en los medios. Ponle tu cumbia santafesina que vas a poner hoy. Gracias por defenderme. Te queremos. Lo guardo en el corazón. Es falta de respeto. Ah, boludo. Me haces quedar mal con la gente. ¡Uh! Muy maduro. ¡43 años! Es que Leuco se saca el traje y tiene 15. Se pone loki loki. ¿Qué? Señores y señores. A ver. Hoy es viernes. Sí. Hoy viene el señor Adrián Suar. Sí. ¿Y tu provincia prefería cuál es? La Pampa. Santa Fe. El primer tema. ¿Es directa para Pampita? ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando decías que tenías algo con Pampita? Me había olvidado. Sí. No, déjame sorprenderme los espectáculos. Me había olvidado. ¿Te acordás? En el bailando. Ay, Nico. Ojalá hubiera sido verdad, Pau. Ay, qué lindo que te relacionan con Pampita. A ver si fue verdad. A mí con Pampito. Chicos. Chicos. El primer tema. Sí. O sea, hoy me ocurrió un poco de la cumbia tradicional que suelo escuchar yo. Voy a seguir por el lado de que es viernes y de que den ganas para el otro que está desayunando un té que se arma un fernet. Decime que metiste uno de esos temitas que tiraste en la previa el fin de pasado. Puede que haya uno de esos. Va por ahí, ok. Voy a arrancar con un tema que es un tema de esos que te hacen sentir viejo. Pero son esos temas que cuando nosotros escuchamos lo que nos mostraron los grandes decíamos, uh, esto sonaba en un boliche. Sí. Y yo creo que hoy más de algún pibe cuando escuche este tema va a decir, ¿esto sonaba en un boliche? Sí, sabés que sí. Pibe, digo, pibe de 18, 19, 20 años, ¿no? El pibe río. Se cantaba esta, ¿eh? Tenía corio también. ¿La vas a hacer? Si me la acuerdo, sí. Pero yo la descubrí en mi viaje a Tandil en séptimo grado. ¿Te fuiste a viajar y sabes a Tandil? ¿Tandil? Séptimo grado. ¿Te fuiste a viajar y sabes a Tandil? ¿En séptimo grado? No, a Córdoba. Bueno, yo a Tandil. Yo me fui a... Oche, una chetada. Villa Langostura. Ay, yo no me fui a ningún lado. Chicos, justo cambió el coche y nosotros no nos fuimos, no había plata, no lo entiendo. Yo no fui. Carlos Paz, chicos. Carlos Paz, Carlos Paz, no vamos a Carlos Paz. Yo Villa Langostura. La Tandil, la Tandil. Villa Langostura, Villa Langostura, no vamos a Villa Langostura. No me fui a ningún lado. Me saqué la foto con la piedra movediza que no se mueve. No se mueve. Es como que está flotando. Se movió. Un día. La tengo la foto. Pero lo importante es que en el micro de Ida descubrí esta canción. Que la tra... No era ahí, ¿eh? ¿Esta canción? Sí, sí, pero sí. La pulpa del pulpo. La pulpa del pulpo, porque yo también hubiese un presto play, ¿eh? ¿Ustedes no conocen los silencios de la radio? No. Con esta canción que ya espoileó el pulpo, me dan ganas de chapar cuando nunca había chapado. Bueno, este tema lo escuché por primera vez arriba del micro, que lo trajo un compañero que se lo había mostrado a su hermano. ¿Puedo opinar? Llegaste un poco tarde al tema para mí. ¿Sí? Sí. Bueno, puede ser. Yo lo tenía ya en sexto grado, pero eso fue un año más que yo. ¿Sabés quién lo compuso? Claro, boluda, lo mismo. Ya en un momento, Nati. ¿Sabés quién lo compuso? ¿Quién? Leo García. Leo García. El rey del pop. Esta es la versión de El Símbolo. La isla del sol. Uy, el símbolo. La isla del sol. La isla del sol. Sí, igual banco, banco, banco. Lo banco mucho al del símbolo. Mal. Vino que dice Onila, no dice Bonita. Yo decía Omila. Yo decía Bonita. Mira, escuchá. Yo decía Omila. Omila. Pero siquiera alguien. Ey, Omila. ¿Cómo estás? Me parece que es el nombre de una chica tipo Onila. Por ti. Díceme por vos. Sí, 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 por ti. Qué raro, ¿no? Es argentino él. Porque es otra versión. Díste más. Corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar. Vendo las estrellas a la orilla del mar. Besándonos. De la isla del sol. ¡Mierda, vamos a preparar! La isla del sol. Quiero decir que no encontré otra versión, ¿eh? No, 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 yo también lo busqué. Acá ya nos había pasado, chicos. Todos somos el sol. Díceme por vos, rima mejor con corazón. No entiendo por qué lo cambió. Pero voy a decir que eres de otro lado. Que dicen ti. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. En esta época yo compraba CD Virgen. Sí. Bajaba las canciones en el Ares. ¿Dale para cuáles CD vos? Y me armaba la lista de 12 temas que eran los que entraban. Y el tema número uno durante seis meses era la isla del sol. Saben que yo tenía una amiga en la primaria que se llamaba Chelu, le decíamos. Y Chelu era la reina de los compilados. La mamá siempre hacía comprar unos compilados que le digo, Tengo que decirte que me muero por ti. Se ven todo. Pero apagá esta, Pulpo. Sí, pulpo, pulpo, podés. Apagá, todo se puede en esta vida. Pulpo, dame, dame fiesta. Apagá, dale, pulpo. Rebelate contra el jefe. Todo se puede. Se puede todo en esta vida. ¡Se puede! ¡Para una verga! ¡No pasa nada! ¡Aquí es un momento! ¡Sí, vengan acá! La isla del sol. Arriba, arriba las manitos. Preparate ese fernet. Arrancate con una birra el viernes porque hoy se sale. ¿No puedo prender una? No, no, son todas, son ninguna. Igual, pará, pará, pará. Apagá todo, pero pasá la próxima, que es más para ese ambiente. Ah, Nicolás en caso, ¿no? Arrancate con el respeto. Esperá, esperá, no tiene nada que ver, pero la gente del oeste. Es viernes. Juizit. La gente del oeste, papá. Hernán. Hernán. Hernán y la Champions League. Con los culipas. ¡Subí pulpo acá, Ronaldo! Dale, 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 que seamos bolichas acá, dale. ¡Sí, Ronaldo! ¡El balón, vencador! ¡Subí, va! ¡Subí, va! Como estaba en el estado de la previa. Hoy se pica la polenta. ¡Suscríbete! 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 ¿Se acancó el cable? ¡Suscríbete! ¡Maldita tu promesa! ¡Yo salto! ¡Suscríbete! 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 me hiciste no tiene perrón tu me engañaste te fuiste con otro me rompí la cura que lindo es que tu suena este tema en bloody que lindo es que suena este tema en fly city en dreamland juntos caminar en pacha en kx en q que saco de q pero en cual y vos? uy que hacen a ti que hacen a ti? estas meo en cuatricoli? uy uy verdad? porralo 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 hoy sin ti soy feliz con un de aquí que saco de algo que te puede enseñar no es incómodo es incómodo dale no no es raro que va a ser raro lo menos raro que hacemos en este programa es eso si no te dejaron entrar a apple si si vos lo haces yo lo hago si lo haces yo lo hago dale vale no quieran de mi prende las luces necesito un cargador de esta compu que creo que me lo olvide ese es mi cargador me lo olvide y escucha esto duty love uy este estaba muy arriba cuando sonaba asi este era un temazo en su epoca este era un temazo en su epoca si no volvía a sucederme de nuevo hey hey volvía a parecer que cupido no volvería a enredarme este es muy 2009 si y a que hora estas uh oh uh oh uh oh hablando de amar uh oh uh oh hashtag nadie dice nada pero el perro son mis sentidos otro segundo desde el pasado me han dejado de investigar y no puedo ser dulce contigo le temo a que tu cupido me vendan los sueños y falle de nuevo aquí hoy estas conmigo y mañana con tu dueña si me vuelve a pasar me muero oh 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 uh oh me gustas pero tengo miedo de pañar en el amor no quiero ser malo eh oh oh pero esta rara esta apertura eh si una mezcolanza pero nosotros la rara remamos a mi que DJ mascara se fue con esa viste de que lo ha lasgado son unos caladuras estuvo muy bien esta noche estuvo muy bien no puedo creer que me esten gritando esta apertura de verdad porque es de lo mejor que hice en el ultimo tiempo mira si vos estas sentado en tu propia apertura no porque se me apaga la computadora Nikito me llega data de Mosella alias Milena que dice que temones de la Champions League están pasando tipo fiesta pele en el centro y ahi esta y despues pone mi canción preferida de apple duty love es esta si bueno asi que Milena te banca la apertura no no Milena no esta bien la apertura pero no tiene mucho que ver con temas arranco con la isla del sol si seguiste con una cumbia y paso un duty love que es como un tema que esta bueno pero es el que suena en la radio y no es el que perreas en el mes pero para pero por que necesitas perrear disfruta de un tema que te lleve a cuando eras chica cuando salias a bailar una matiné a cuando ibas con tus amigos sin saber si ibas a entrar o no ibas a entrar y era el dilema de la noche cuando ya si pasabas la puerta que dividia la calle con el boliche ya festejabas y era un nochon no necesitaba que pase nada mas igual esto de entrar o no entrar te digo que vas a banana llegas a la una de la mañana no sos amigo del chero marchero ni de kevin gorfin pero eso es porque se roba tenes un remando si antes de los flores se mando algo a la boca jajajaja jajajaja bueno acá devolvese trae estos chipas increibles y que queres que digas como que hay chipas no hay cookie alla si pero bueno se puede tomar chicos quiero verlo si si era el unico chipas hablando de amor ese es el que lo dice 11 54 1 4 0 6 6 8 tati no filtres nada sin filtro ches hacemos el programa si pero me esta queriendo comer utileria de nachito mercenario no dale dale hagamos el programa pero quería abrir frases para que las compramos eh tati sin filtro sin filtro todos los audios que llegan toca que bancando la apertura no no sin filtro ah dale me gusta sin filtro opiniones reales sobre esta apertura de verga sin filtro no quiero que filtres nada si sin escuchar vos toca toca play directamente este que cuando papá se enoja se enoja no porque estaba bien 3 programas a la vez si no era un quilombo en casa eras igual 10 y 42 llegan si pone play ok pero sin filtro eh dale mirá no no porque banco banco a ver mirá la gente no hice nada por una verga fue chicos es medio bizarro lo que voy a decir pero estoy por ir a cremar a mi abuela y la verdad que me hacen ir un poco mas relajada gracias pero en 1 5 no son una masa aguanten achito listo escuchaste lo que dijo si pero están por ir a cremar a su abuela y se va a ir mas relajada a ver para para a ver para para chicos es medio bizarro lo que voy a decir pero estoy por ir a cremar a mi abuela y la verdad que me me hacen ir un poco mas relajada gracias la primera vez que los veo en vivo siempre lo sigo por tiktok son una masa aguanten achito listo si si esta bien pero le estaba haciendo ir a cremar a su abuela un poco mas relajada que raro era cremar a la abuela a ver otro por que llama cremar por que llama cremar por que y no se te iba a decir porque la prenden fuego pero si no tiene sentido no tiene sentido pero es como quemar pero le agregas una r si no suena tan fuerte para que no suena tan fuerte no vamos a quemar a la abuela vamos a cremarla puede ser eh puede ser eh puede ser puede ser eh a ver eh bueno bueno no importa si a ver la perrite es acá haciendo pre cumpleaños para mañana con esta apertura dios duty love es creo que la mejor canción de nati y natasha la amo es de nati natasha te estas enterando ahora que es de nati natasha es de nati natasha esta piola miren que yo soy del 2001 y me conozco las ultimas dos duty love y la de la champions league pero la primera la de la champions league sorry la escuché pero no llegue a vivir esa pasión lo avisé champions league me mató como que tiró la versión tipo de la liga de verdad si 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 del torneo y del torneo a ver otro buen día perrito sin colino alguno tema piola otro ni lo conocía la verdad medio medio porque son muy jóvenes igual igual wow no conocer un tema no significa que sea malo eh no no escuchenlo abran el espectro igual yo los viernes busco no busco populacho claro no busco hacer conocer música osea que si no lo conocen fracasaste osea fracasaste un poco si si bueno pedi disculpas me hago cargo pero no una sola puse bueno amor no no uno más uno más uno buen día buen día buen día la mejor apertura la mejor apertura fue la de hoy sin duda pum para arriba empecé con la isla del sol que es un temazo la rompiste toda nico no nos escuché más esta es la que dice es la mejor apertura todos los días todas las mañanas esta es la mejor apertura y mañana va a ser la mejor apertura de otro basta a ver man quiero encontrar uno que hable mal porque si no me siento mal te recontrabanco esta apertura nico la champions league tati deja de elegir es lo mejor que existe sin red besos pone otro la gente real que no le gusta no manda quiero uno que no que no que no al revés tremenda apertura dale a ver siguiente excelente te bancamos a morir no hola chicos esta apertura la rompe sacas la madre pero chicos igual posta fue bastante está todo armado básica nico armado y es su productora no te enoje nico dejalo la mejor apertura del año va la mejor con que poco se conforma esta gente que baja que está la vara que baja que está la vara no puede ser por favor chicos pero por favor nico lindo te banco fuerte siempre todas las aperturas pero esta fue una verla pero me banco siempre fuerte pero peor que alguien que te banca no te banque más es más doloroso que alguien que no te banque nunca vale como 10 audios este encontramos uno perdiste a una encontramos uno que te seguía siempre para cerrar arriba si si para cerrar buenas saludos de salto uruguay la verdad buena apertura la mejor hasta ahora la mejor la mejor la mejor la mejor hasta ahora le ponemos cabeza chicos son años vamos un año literal o más haciendo aperturas todo el día porque esta concha la mejor sabes que siento igualmente que los oyentes deben pensar si mando un mensaje que le tira mucha buena onda lo ponen seguro me lo pasan pero si estamos estás tocando sin escuchar no, obvio pero digo lo que debe pensar la gente si pasa un mensaje a Ortiva no lo van a mandar al aire obvio que lo vamos a escuchar también mandalo te quiero sugerir algo anda con los nuevos que ahora vieron que hay muchos malos entonces no, pero vos ya querés buscarlo no, mas es más honesto por lo menos los los recientes a ver los que llegaron un limos tatita a ver ahí va a estar la posta como no van a conocer las islas del sol por dios bueno, un video van a ver Marcelo Dueca listo yo dejo como lo van a conocer capaz una barra igual si buen día la mejor apertura lejos pero lejos esta no es no, mentira Nico Tebanco esta no es dijo te recabio pero después fue mentira no mentira Nico Tebanco otra no cuenta fue la mejor apertura fue dudoso estar estudiando un libro de fisiología que es una pija pero después la apertura de hoy no, dale posta busca una que me hable mal ay para allá un pedido para Nachito puede regalar dos entraditas para la polenta no, 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 no no, no no, no no, no porque vos ya querés que bueno la verdad empezaron en cualquiera estaban todos re perdidos Flor bailaba perreaba un poco y nada Nati y Nacho se iban y venían para todos lados pero bien igual los bancos si va a ser el coach oliva describió lo que vio describió lo que vio no recorrieron bien la pista miraste al piso si, bancala loca claro pero no era una coreo lo que hicimos uno para cada lado Flor perreaba no fue una apertura premeditada esto no era una coreo mucho menos lo que lo decía yo por favor bueno buen día quiero seguir escuchando buen día no quiero alguno que diga que concha de apertura pero no pasó Nati hoy viene Adrián Suar que se llama Adrián nunca lo naturalizamos viste que lo otro dije lo mismo con Nancy Duplá yo siempre lo naturalicé desde que nací yo siento que esa gente Nancy Duplá no se llama Nancy se llama Nancy Duplá Adrián Suar no se llama Adrián nunca me di cuenta que Adrián Suar se llamaba igual que mi papá Adrián nunca me di cuenta porque es Adrián Suar no es Adrián Adrián le dice Adrián pasame la sala Adrián y hoy como le vamos a decir boludo Adrián Suar no o pará o capaz nos desubicamos y le decimos hola chueco como estas y nos decimos que tenemos confianza pero no a veces Susana Jimena se llama Susana Susana es como mi tía Susana Susana es de Only o sea la única Marcelo Marcela Mirta es Mirta pero si son nombres normales ya se pero es distinto si 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 es distinto voy a tener 28 años y es la primera vez que me doy cuenta que Adrián Suar tiene el mismo nombre que mi papá ah es verdad Adrián por eso no sabía que tu hijo llamaba Adrián como no es que Adrián Suar no tiene cara de Adrián tiene cara de Adrián Suar somos familia Nicolás por favor chicos juguemos este juego sabemos el nombre de los padres de quien ahora ya sabemos que el Flor Adrián el tuyo no yo no lo se yo tampoco si el mio lo saben y vale la madre sabes no Néstor el tuyo como llama no se ustedes tienen que jugar boludo yo lo conozco lo conozco hace 30 años yo con que letra empieza Nicola letra letra pasa de mi hijo complicado porque tiene dos uno artístico y uno de la vida el de la vida el de la vida arranca con D Dario no Damián Damián era mi abuelo Dario Diego no Dálmata y el artístico arranca con A Andrés no Antonio es el artístico ah claro lo llama Antonio el de ahí no dice Antonio su nombre es su nombre es Antonio Daniel Oquiatto pero la familia le dice Daniel y el artístico le dice Antonio su nombre es Antonio el primero claro y tu padre Adrián para y madres ahora a ver si sabemos el amigo Rosa sí Rosa Margarita Margarita Fabiana de la Orqueta ¿tú más? no me acuerdo la mía es difícil también ¿con qué la otra empieza? porque es un nombre que no es son dos nombres pegados no le cuadra María Laura no María Emilia no ¿empieza con María? sí María José no porque es un solo nombre no es separado María José no es María María Elena María Julia María Fuseneco es raro pará 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 no lo digas vos no lo voy a decir no lo digo porque yo la conozco también hace 30 años nomás audios que la gente adivinando el nombre de la mamá de Dios para mí empieza con María y son dos nombres juntos sí pero para mí mis abuelos la anotaron mal ¿por qué? ahora van a ver cuando María Julia María Elena María no no Luisa no decí la inicial del segundo nombre es que no es un segundo nombre bueno María y con qué va sí María Ángeles sí pero es un solo nombre María Ángeles sí se llama María Ángeles es un error nunca nos dijiste que tu mamá se llamaba así pero tiene doble A o una sola A María Ángeles una sola María Ángeles pará 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 cuando hicimos cuando hicimos lo de Spotify que la registramos yo le decía a los chicos che está mal el nombre no no se pare María y dice no es así María Ángeles ¿viste? pero sabes que es lo lindo que debe ser de las pocas que se llamen María Ángeles todo jugando sí pero es raro porque toda la vida tuvo que aclarar sí tenés que explicar lo mismo pasa que nadie le dice María Ángeles no le dicen Pichi ¿por qué le dicen Pichi? de chiquita creo tengo un nombrazo para que le digan Pichi mi mamá que se llama Margarita mi papá le dice Magui vos sos Natalia ponele ¿entendés? sí es raro y vos sos Ignacio sí también eso es raro Ignacio me parece re lindo nombre no sabía que tu vieja se llamaba Margarita ¿saben? yo me llamo Florencia Jasmín y a mi vieja le querían poner Rosa Margarita que a veces al cielo no lo hicieron pero ¿entendés? oh el nombre de las dos flores se llama María Margarita y sus hermanas María Constanza y María Florencia pero para mí la gente que se llama María algo no se le dice María pero hay gente que sí pone María Laura que trabaja conmigo Laura mi representante yo le digo Laura pero hay mucha gente que le dice más María mi tía se llama Ana Elvira Catalina pero le dicen Anael yo pensé que se llamaba Anael en Twitch dice si te ponen Rosa Margarita naces con 68 años si un amigo va a tener una hija mi amigo está en Barcelona se va a llamar Perla lindo nombre Perla si pero viste son nombres como viejos nuevos mi abuela se llamaba Nélida y le decíamos la Nelly Nelly es otra que nace con 50 años arriba no Nelly tiró chingas la Nelly no tuvo ni 50 en el momento mi abuela se llama Mabel pero le decimos Mabela igual para mí hay nombres que empiezan a dar la vuelta como por ejemplo hace un tiempo empezó la vuelta la euforia por Pedro Pedro Cheto pero antes era un señor era más de señor sí yo a Pedro le doy le pone Pedro le pone Pedro yo a Pedro no sé quién le doy ya que se llama Pedro ya está 5 puntos adentro sí 5 puntos adentro tiene Pedro Pedro Alfonso que me escriban todos los pedros que están escuchando ah y se llama Juan Pedro Peter Lanzani oh a mi me gustan los nombres raros como por ejemplo Terina y Caterina es un buen nombre italiano Caterina un nombre de varón que no me parece tan raro pero me parece muy seductor y muy lindo pero ya me lo cagó mi prima porque se lo puso a su hijo es Benjamín Benjamín me parece como es príncipe pero ¿entendés? Benjamín es el nuevo Matías y Nicolás de la era perdón pero saben quién impuso el Benjamín ¿no? Abuelo Benjamín Rojas Amadeo Rojas nos gusta el nombre de Benjamín porque nos gustaba Benjamín Rojas de chiquitas y lo relacionamos con alguien bello yo tengo la boca igual a Benjamín Rojas vos no tenés nada igual a Benjamín Rojas mirá mi boca ay me caí ponés la boca a Benjamín Rojas pulpo a ver dijo ahí voy a ver igual igual si es la boca a Benjamín Rojas es buena la boca a Benjamín mirá a ver no tenés nada parecido tenés la misma boca eh no tenés nada parecido a Benjamín Rojas sí sí la boca lo dijeron desde chiquito alguien que le diga que no chicos tenés la boca igual a Benjamín Rojas juro por dios sí juro por dios che 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 separados al nacer perdóname mirá 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 vos te hacés separados al nacer no Nacho solo la boca no solo la boca que hacés esa barba para que se parezca más tu boca a la de Benjamín que viene no me querés de otra manera mirá 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 que hijo de puta tus vintes son más largos che chicos me está llegando mensaje Benjamín Rojas estamos pidiendo que no lo vinculemos más con Nacho por favor aparte ponele que tenés la boca un poco parecido todo el resto es todo lo contrario sí yo soy más hermoso sí qué tenés algo para decir no opino opina para mi gusto sí no a mí me parece más hermoso eh más fachero qué sé yo viste hablando con cuidado sí 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 tenemos la boca igual che qué onda qué ¿sabes? ¿hoy vieron que le venía diciendo? ¿qué nos venías diciendo? que siento que tengo cada vez menos frío sí sí vos no estás abrigado eso no es abrigación bueno hoy salí de mi casa sin salir al espacio exterior antes ¿al espacio? sí ¿se entiende? no saliste al balcón no tantí no tantí como estaba el clima ajá entonces bajé al estacionamiento salí con el auto la primera vez que tuve contacto con eh el mundo con el exterior eh con el afuera que dirían en gran hermano eh fue cuando me bajé del auto eh y vine caminando hacia acá ah no viniste en moto no vine en auto eh viene el onyx qué lindo perdón y tenés estacionamiento entonces uno no conecta con el exterior ¿sabes lo que digo? en mi casa claro 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 a mí me pasa lo mismo entonces acá directamente eh ya el primer contacto con la primera persona del exterior en el día fue con el chico del estacionamiento ah que me abrió la puerta diciéndome que frío papá ah y yo vine así claro ah cualquiera vos loquito luego no te ponés una campera aparte de eso no vos no mirás la aplicación del clima eso no eso no juega como campera porque es de gym no 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 totalmente pero no mirás por lo menos si hay 4 grados o 10 no mirás las historias de Tati de la mañana que te dice si tenés que privarte o no 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 pero bueno el piu me dice que frío papá y ahí dije uy que boludo claro ahí me di cuenta dije me voy a quedar de frío iguales son pero que tenés que hacer hoy nada es una cuadra hasta acá no 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 me debo ir a grabar todo el día no 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 ah bueno pero ya tenés ropa si pero bueno pero pasas momentitos de frío pero el punto es me bajo del auto y digo no hace frío literalmente no caminé hasta acá sin frío y veía a toda la gente abrigada te digo que me pasa che algo raro siento muy del fondo que te hace sentir poderoso no poderoso no pero estás caliente estás caliente hay algo que no estás pudiendo como no siento el frío che y está todo contenido ahí no sé qué onda te da calor pero hace tanto frío hoy yo tenía un buzo no más y no estaba mal entonces ayer hacía más frío sí no no sentí que hice tanto hoy salió el sol yo también hice una cuadra y tenía un poquito de frío un chifletín solo en buzo pero tampoco es que morí ayer también ayer estuve en el balcón de mi casa sin campera y hace frío sí pero tenías prendido tu no no lo tenía qué lindo eso mientras haya sol como que el frío no molesta tanto el frío te mata de noche si hay viento se te cruza con la cabeza сделó la ya y elja y la dna bajo el mar vos qué pensaste perdón no no digas lo que pensaste yo también lo pensé la canción del sol te pedí que no digas no se están dando cuenta mejor no lo digamos ¿cual? salió el sol no 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 se están dando cuenta ¡ick esa! no se están dando cuenta no, mentira No lo veamos, el sol siempre está, siempre, siempre. Imagínate que fue para... No lo veamos, el sol siempre está, siempre está. Pero imagínate lo traumático que fue para nosotros, que nos acordamos más que ella, con manera negativa. No lo veamos, el sol siempre está, siempre, siempre. Bueno, ya está. Vamos a dar el contexto a la gente porque somos el doble. No, le doy un cierre pulpo, el sol, esto te lo dedico, el sol siempre está. Pero no arruines ese momento hermoso que canté chiquita con esa canción de verga. Chicos, lo más preocupante es que mientras ustedes hacían este juego, la canción, la canción, la canción, en Twitch explotaba con su fe, es que le estaban pidiendo mujeres arjonas, ¿entendés? O sea, cuando ella no se... Perdón, ella no se daba cuenta y la gente era, aunque no lo veamos, no lo veamos, pero como si fuese que era Robbie Williams. Yo pensé que le iba a sacar al toque, pero no. Ah, y no, empecé a cantar una de reggaetón porque, bueno, viste como soy yo, sigo también otros artistas. Además de mí misma. ¿Saben por qué traigo esto del frío? Porque el otro día me cuenta un amigo que estaba a punto de tener relaciones sexuales con una muchacha. ¿Quién? ¿Rufo? No voy a dar nombres porque no tiene sentido. Rufo no porque está en España. Se fue a Ibiza. ¿Están Ibiza? Sí. ¿Cómo sabes vos? Que bien. Chateate con Rufo. Porque lo amo. ¿Se sextean? No. No, chateate. Rufito te extraño, loquito. ¿Cómo estás? Y nos mandamos muchos audios y me contó que se iba a Ibiza. Mirá. Esa es la vida de Rufo. Cada dos, tres semanas pego un viaje así. Y pasa igual donde está laburando él a un avión de una hora. Sí, pero lindo. Qué placer. Yo no me voy a Santa Cruz. Bien. Me cuenta un amigo que no es Rufo. ¿Es el Colo? Ahí no voy a decir ni si no. El Colo culea. ¿Le va bien? ¿Sí? ¿Le va bien? Decí muchas veces el Colo culea, el Colo culea. Está bueno. El Colo culea, el Colo culea, el Colo culea, el Colo culea, el Colo culea. Chicos, Johnny Suar. Adrián. Naturalicemos que llama a Adrián. Please. Eh... Bueno, me cuenta un amigo... Pobre para Nico, qué difícil contar algo. Te juro que me puse en tu lugar un segundo. El Colo culea, Adrián. Decíle, Adrián. Yo decí todo. En el colo. Desde las 10 y 40 quiero desplegar esta idea. Son las 11. Qué difícil, Nico. Eh... Eh... Bueno. Me cuenta mi amigo que... Tuvo una cita. Estaba a punto de... Intimar. Sí. ¿A punto que se inicia? Estaban desnudos ya. Ya había terminado la cena. Ya habían terminado las copas. Eh... Estaban... Habían tomado vino. Se... Fueron a la cama. Empezó la desvistición. ¡Uff! ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Fueron a la cama tipo vamos a dormir o fueron a la cama vamos a culiar? Vamos a culiar. Porque Natutia se la de vamos a dormir que... Bueno. ¿Ah? Ahora cuando veas cómo termine... No es un chivo, chicos. Esto es un chivo. No, no, no. No es un chivo. Eso significa que somos muy buenos haciendo chivos. Sí, eso significa eso. Eh... Y cuando empiezan a sacarse de sus respectivas prendas de vestir, la muchacha le expresó que tenía frío. La banco. A lo que la otra persona... El colo. Mi amigo, ¿no? No. Eh... No, obviamente. Lo único que no tenía era frío. No, claramente. Eh... Y empezó a decir, bueno, nos tapamos, te prendo la calefacción. A buscar soluciones. Claro, soluciones para esa situación. Y... Igual, ¿qué tanto frío puedas hacer ahí adentro? Bueno, a veces pasa. Pero como para que no te calientes, porque en un momento entras y ya no pensás en el frío. Y el tema fue que empezó... Hace frío, hace frío, yo con frío no puedo, yo con frío no puedo. Eh... El colo... Mi amigo le empezó a... No. Eh... Mi amigo le empezó a traer calefactores. A sacar calefactores de donde no tenía. Comprando en Mercado Libre, entrega rápida. Llega... Llega el instante. Empezó a llamar vecinos a ver si le sobraba una estufa. Eh... Mantas. Quiso subir la... La... Quiso mandar a instalar una losa radiante en el momento. Jajaja. Y la persona, no, no, que con frío, que ya está, que con frío. Mañana. Abajo de las sábanas no podía. Te las ingeniás. Después llega un momento donde uno no puede respirar. Pero... Perdón. En una primera instancia funciona. Capaz fue una excusa. Estoy pensando. ¿Es frío en el cuerpo o en la panocha, como diría Flor? No sé. No, en el cuerpo. Para mí la panocha no le da tanto frío. El tema es que, bueno, no sucedió la... No sucedió la... El acto sexual. O sea, no sucedió por frío. Por frío. Lo que nos lleva a preguntarnos. ¿Qué? ¿Qué te lleva a preguntarte? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas sucedieron que te frenaron estando ahí? Estando abajo de la línea donde solo había... Estaba a punto, pero... Estaba a punto, pero... Le agarró frío sería en este caso. Exactamente. Los Casi Garches. Me gusta. Los Casi Garches son como los Casi Ángeles. Sí. Pero es para Carlos Paz. Los Casi Garches. Los Casi Garches. Los Casi Garches. Sí. ¿Quiénes estarían en esa hora? Yo. No, di para Casi Ángeles, di para Casi Garches. Eh... Bueno. 11, 54, 74, 0, 6, 6, 8. Los Casi Garches de nadie dice nada. ¿Qué pasó ese momento en donde no se dio? Tengo un millón yo. Por ejemplo. De hecho, te digo, tengo más Casi Garches que Garches en mi historia de mi vida. Esa es estadística. Eso me define. Voy a pensar. Hablen. Ah, vas a pensar? Ok. Porque tengo muchos, tengo que hacer la... Pero tirá uno. Ajá. Ajá. Oh. Oh. No, sos Casi Garches. Casi Garches la vieja. No, yo se me... Mientras Natuti piensa, yo planeo rellenar este momento. Eh... No se me viene ninguna en particular a la cabeza. Sí me puede pasar una que es muy común, que es tipo... Tengo sueño. Cuando las tiramos un montón y de repente ya se hicieron las 4 de la mañana y es como... Uy, ya estoy tipo... Viste que no sé, tenés una cita y de repente, bueno, nos llega más el momento. Ya fue. Esa puede ser una opción. Propongo que obviemos todos los... Se me bajó, se le bajó, ¿no? Porque se van a repetir. Sí, sí, porque eso es otra cosa. O sea, eso es otra cosa. O sea, son casi Garches. Sí, total. Pero son todos más o menos lo mismo y lo hemos hablado un montón de veces. Totalmente. Bueno, le pasó una re loca a Kanden Molfes el otro día que lo estuvo contando acá en Antes Que Nadie, donde básicamente ella estaba a punto de garchar con el chabón, de repente se metió la perra Almendra, agarró el preservativo, se lo comió... No, no, no. Eso es traumático. No sé cómo fue, pero también le tocó timbre un vecino, salió a ver al vecino, le dijo que estaba todo bien. Creo que, no sé, Almendra me parece que se comió entero el preservativo, después lo habrá cagado. Y... ¿Será saborizado? Y... Uy. Nada, el chico estaba como para garchar y ella le dijo, no, mirá, me bajo. O sea, también puede pasar eso, ¿viste? Sí, te distraes. Como el chabón siempre está ahí como disponible, tipo, no, no tengo ningún problema. Sí, no siempre vale, ¿eh? No, no, pero... Eso. Bueno, a mí me pasó una vez, que nunca voy a entender bien, que estábamos ahí por... Y era tipo, bueno, ¿te pones el forro? No tengo. Ah. Y yo tipo, bueno, andá a comprar. Tengo un kiosco abajo, 24 horas. Claro. Un kiosco. Donde siempre voy a comprar mielcitas, ¿no? Cuando me dan ganas. Y le digo, bueno, vas, sí, ahí voy, ahí voy. Y como que, no sé qué, por unos quedamos dormidos. Y nunca entendí. Bueno, no, no. Pero es que... Le dio paja. Y es la verdad que es una paja en ese momento, ¿eh? Pero le pasó varias veces. Como que el día siguiente, o sea, otra vez que vino, tampoco trajo forros. Ah, bueno, bueno. Le daría nervios. ¿Y vos no tenés? Yo no tenía en ese momento. Ahora tenés. Era medio pandemic. Ahora tenés. Pero para mí era algún uji, ¿no? Uji. 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 ¿De qué? Pero le dicen uji por una amiga que tiene muchos sillos y le pusieron uji. Ah, cierto. ¿Cómo la frase? No he llevado forros. ¿Ah, sí? A situaciones. Para no coger. Para no tener la presión. ¿Para tener una excusa? Claro, para no tener la presión de no coger y hacer todo lo otro sin coger. Igual. ¿Y ahí frenarlo? ¿Me explico? Y ahí frenarlo. ¿Está raro? Lo entiendo, pero siento que en medio del PP el hecho de... Siento que servía para vos psicológicamente, pero podías tener los forros. Y si no daba, mentir y decirte lo que tenías. No, no, pero es psicológicamente. Miren, Chica Lunar en Twitter pone... ¿Qué dice Chica Lunar? Yo, hashtag Casi Garche... No sé si se volvió un hashtag. Ah, bueno, Casi Garche, cuando se sacó la remera y tenía más tetas que yo el flaco. ¡Qué mal! Como que ella se bajó. Sí, qué mal. Este, puso esto, Chica Lunar. Bueno, estamos leyendo. Bueno. Digámoslo de otro lado seguramente. Capaz estaba muy entrenado el chabón y no le gustaba. Me parece que lo dice de ese lado. Yo creo que va por ahí. Sí, porque si no, no creo que lo diga. Este... A mí me repasó y yo contenta. Por lo menos tengo unas tetas para arras. Hay tetas en la zona. Eh... A ver... Bueno, perdón, también está bueno eso de... Estabas por y algo que te la bajó demasiado, ¿no? Del otro, de que hizo... Tipo, casi garché. Chau, me bajé y no quise garchar más. Sí. Este... Totalmente. ¿Tenés ahí, puso? A ver. Estuve a punto, pero... El olor al chivo y a patas... Me mato. Uy, boludo. Y a patas. Me la bajó. Saludos, chicos. Igual, acá, tipo, mis admiraciones, porque siento que me ha pasado que hay cosas que quizás me han molestado... ¿Hiciste igual? Y es más fácil, quizás, seguir... No. No, con olor a mitad de mi vida. Pero cosas como que Flor... No, yo no puedo... Sin algo que no puedo... No puedo abstraerme de esa situación. Sí, yo también. No, no. Pero cosas como que Flor sí podés abstraerte, que no te gustaron tanto. Ah, ¿como olores, por ejemplo? Como que ya estás ahí en la sítu y decís... Claro, pero qué cosas. Ya fue. Es más fácil... No sé, estoy pensando... ¿Pero la disfrutás igual o no? La Flor, por lo menos de hace unos años, es como eso. Es como, bueno, nada, ya fue. Sí, quizás ante lo incómodo de la situación de bajarte, seguramente una muchas veces ha seguido en situaciones donde se quiso bajar. Pero mi pregunta es esto. ¿La disfrutás igual o simplemente decías, ya fue, lo hago por el chabón y a la pija? Mmm... Estoy pensando... Porque... Pueden ser las dos, capaz. Raro. Sí. ¿Alguna vez pudiste disfrutar igual? Es más fácil seguirlo que poner un límite. Claro, pero ya no lo disfrutás vos porque estás pendiente de eso. No sé, le conté, ¿se acuerdan que tenía un chabón con el que chongué unos meses? Y como que el pibe tipo le... No sé, ¿entendés? A mí me servía porque yo no tenía mucha experiencia, entonces me re servía que quisiera mandar y toda la bola. Pero de repente era como que cada vez que yo quería proponer algo, era como, pará, ¿qué haces? Y me daba vuelta. Ey, loquillo. Y es como que después de años me doy cuenta y digo, che, pará, esto era re violento porque directamente me anulaba, ¿entendés? Que en una parte te puede gustar ese juego, pero por el otro, o sea, por un lado me servía porque era como, bueno, yo no tengo tanta experiencia, mejor. Pero por el otro era como, yo un poco, medio que completamente anulada, ¿me entendés? Yo siento que es imposible que la pase bien si solo propone el otro, ¿me explico? Claro. Tipo, si el otro solo propone, por más de que algo de lo que proponga te puede gustar un poco, nunca nada te va a estar dando como lo que vos. Vos necesitas dominar en algún momento. Lo que yo propongo es 100% lo que quiero, lo que vos proponés capaz me gusta un 80, pero no es el 7. Pero perdón, lo que vos proponés es 100% para vos, entonces... No, por lo pronto lo que yo propongo es porque a mí me está generando, o sea, yo estoy haciendo algo que me satisface a mí, por lo menos algo de todo. ¿Para vos en una relación sexual ideal entonces tiene que haber mitad y mitad de propuesta? No sé si mitad y mitad, porque capaz yo propuse esto, esto y esto, algo era para vos y otra cosa era para mí, y a mí me bastó. Me encanta, estás planteando como un juego de ajedrez del sexo. Sí, no lo digo así, porque Nacho es verdad, Nacho me hizo pensar todo lo que proponés es para vos, no es verdad, a veces proponés, che, te empiezo a chupar un rato y es para vos, con mil comillas, ¿no? Pero sí siento que nada me va a gustar tanto como lo que yo pueda proponer. Comer arriba. Fantino diría, sos el Napoleón del sexo. No solo ir arriba, ir arriba y moverme como yo me quiero mover, porque también podés ir arriba y que el chabón te empieza a hacer así, así, asá. Digo, quizás me equivoco y sí, siempre puede venir alguien que digas, loco, hizo algo él solo por su cuenta, que fue el tipo perfecto. Porque digo, para mí un tema rítmico que tiene que ser perfecto y algo perfecto, que siento que solo uno se lo conoce hasta que el otro te lo puede conocer. Puede venir alguien y que te haga algo que te llegue a tu 100%, pero me parece como muy especial y que no hay cosa que te va a gustar más que lo que propongas vos, que al otro le puede encantar, pero es tu ritmo y tu propuesta. Pero qué difícil y qué presión recién cuando hacías, perfecto. Sí. Pero me refiero... No existe. Pero no espero nada, o sea, me refiero a mi sensación, ¿entendés? Porque de alguna manera llegar a un orgasmo tiene algo de perfecto. Digo, ¿es? Sí. Sí. O sea, pero no porque tipo es una sensación perfecta, digo porque es como la conclusión perfecta de algo donde se tuvieron que dar un montón de cosas para que puedas usar, quizás para ustedes es más sencillo, quizás lo veo así más como mujer. Entonces, yo necesito un montón de cosas dadas para eso. Que probablemente lo que vos plantees es raro que a mí me hagas llevar, si solo planteas vos, ¿entendés? Me gustaría sentir un orgasmo femenino. Yo creo que más interesante que sentir el orgasmo que me encanta. Y todo el proceso. Lo que implica llegar a un orgasmo. Eso, eso. Me gustaría alguna vez sentirlo. Habría que normalizar, en el caso del audio que hablaba del olor, que decir, che, anda a lavarte. Uf. Igual hablaba de olor a chivo, creo que... Bueno, no importa. ¿Que la pija? Sí, lo que sea. ¿Qué piensan que es peor, olor a chivo o olor aparte? Olor aparte. Sí, creo que sí. No, olor aparte. Sí. Sí, sí. Comprobados ambos olores. Pero habría que deconstruirlo, habría que... Sí. Sí, pero es como lo del aliento. Todavía es raro decirlo. Tengo una solución para eso. Es difícil. Perdón, 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 perdón. Tengo una solución. Perdón, perdón. Ya lo dijiste. No, ya lo dijiste. No, no importa. La solución del pulpo para el sexo cuando hay olor aparte o a chivo. A lo que sea. La solución del pulpo. Ignacio Díaz. Llame asco, no sé por qué. Pero todavía no lo dijo. Que diga lo que ya dijo. No, no, no. Él va a dar la... Si a alguien le pasa esta noche, este fin de semana, que está por tener relaciones sexuales. Acuérdense del pulpo. Y sin dolor, lo que tiene que pasar es... Yo lo doy vuelta. Si la persona tiene mal aliento, ponele. Lo doy vuelta como si fuese un problema mío. Ah, pensé que decía, lo doy vuelta en vez de chupar la boca, le chupé la concha. No, no, no. Y le digo, tengo un toque. Tomá. Y le meto una pastilla. Como que yo tengo un problema... Ah, entiendo, entiendo. Como que lo doy vuelta. Lo haces propio. Le miento. O sea... Y el otro aparte es... Y el otro aparte es que le metes una pastilla. No, le digo... Le digo... Antes de cojar necesito ir a la ducha de una. Voy y vas... Ah, con la chica. No, pero la piba... Y la piba... ¿Vos una vez contaste algo que me parece brillante? No, pero yo no iba a ir por ahí. Contá esa. Eso me da un asco. No, no, es brillante. No me acuerdo. ¿Qué contó? Contalo, pulpo. Lo que haces vos cuando hay una parte. La mopa. No, haces un rap... Como te olvidás y mandás... Lengua. Ah, ya me acordé. Rápido, rápido, rápido. Y no pensás y después como que se lavó. Ay, me da acá. Pero yo no sé si se lava pulpo de esa forma. Sí, sí. Hay un momento que pulpo... O sea, se transforma como el gatito y se lava la parte de la mierda. Ponchame, ponchame. Hay un momento en que vos haces así... En un momento tenés que hacer esto. ¡Ah! ¡No! Tenés que tragar todo lo que limpiás. Te pueden juzgar, lo pueden bardear, pero el pulpo haciendo eso se transforma en el ejército que va como frente. Claro. O sea, el tipo... ¡Ah, Fatino! ¿Qué estabas diciendo? Pero el tipo se transformó en el frente de batalla, eh. Pero... ¡Qué asco! Igual para pulpo. Quiero pensar otra cosa. La peor parte no es la parte en la que lo traga para mí. La peor parte es la que le queda en la boca. No, es la primera. Es como empezar a correr. Es el momento que decís, tomo la decisión y arranco. No pasa nada. ¿Cómo no pasa encima? No, pero no juntás y tragás un vaso entero. ¿Vas? Ay, qué asco. Imaginá, tipo, el chabón está ahí. Baja. No, no, escuchá. El chabón está ahí. Baja. Siente que hay un olor tremendo y un... No, no, ya me asco, eh. Pará. Agarra y dice, no pasa nada, no le voy a hacer sentir mal. Lo resuelvo yo. Ta, ta, ta. Chupa, chupa, chupa. Pará. Le lava todo el sector. Sigue el tema y después están chapando. Y ella le dice, ay, qué aliento de ritmo. Te me girás, hija de puta. El chabón la re remó y la tipa se lo tira. Ojo. Es el mascherano de la selección argentina el Pulpo haciendo ese laburo, eh. Pará. Parecía un prepucio recién saliendo, mirá. Jugador de toda la cancha, Pulpo. No parecía un prepucio saliendo de la pija, mirá. Eh… Pero sale todo así. Che, escúchame, Pulpo. Pero vos dijiste la otra vez, eh… Tengo un toque, me baño. Que la agarrás y se la metés a bañar con vos. Es como que… No es que yo tenga el toque. Qué paje, güey. Lo da vuelta. Sí, pero ponele que tiene olor aparte si vos no estás para chuparla y sacársela con tu lengua. Le decís, che, necesito bañarme. La obligás a bañarse allá con vos. Perdón, y aparte… Sí, hay un luchazo ahí. Pará, Pulpi. No, no, eso quiero decir. Si tiene olor aparte en la ducha con simplemente ponerse bajo la ducha no se le va. Le tenés que fregar ahí abajo. Claro. Me imagina el pulpo. Y no está bueno fregar. Ustedes dijeron que no está bueno fregar la concha, ¿o no? Jabón en la ballena no va. Se va la piel de gallina, boludo. ¿Cómo hacés Pulpo ahí en la ducha? O sea, porque vos no le podés hacer así en la pichilla. Nunca me pasó. O sea, es… Chicos, soy bien Adrián. Perdón. Yo quiero decir algo. Y vos hiciste una pieza que sale de un prepucio. Chicos, en el momento en el que… Ponele que… Olvídate del olor aparte. Ok. El posto me da arcada. Te vas a bañar… Te vas a bañar con alguien. Sí. Nadie se frega mucho. No. No es que empezás, tipo, a bañar. Bueno, pero con lo menos hay agua. Es una paja mal. Porque una cosa es arrancar ya con el baño, que te estás bañando y apareces. Pero estás por tener relaciones. ¿Vamos a bañar? Es igual que se está caliente. Por verdad. Pará. Igual Pulpo, te digo, sos… A partir de hoy es el Pulpo Díaz. La mopa del sexo. No. La mopa del sexo. No, no. Pará. El ejemplo es más fácil con una pastilla. Si tenés más aliento… Sí, pero estás hablando de la concha, no de la boca. No puedes meter una holz en la concha. No. Antes estábamos hablando de olor a la pata, olor a la chivo… ¿Y olor a la pata qué haces? ¿Chupás también ahí? No, no. Espera, no. Hay límites. Hay límites. Pará. ¿Referís un Roquefort? Con la lengua. ¿Un Roquefort a una merluza podrida? No, no, no. Roquefort. Un poco. Hoy viene Joan. Hoy viene Adrián. No, me quiero naturalizar decirle a Adrián. ¿Y sí? Adrián. Adrián. Pará, vos una vez no quedaste en una… Sí, yo le voy a decir. Le voy a decir que casi. En una serie que actuaba él. Claro, claro. Y iba a actuar yo con él. Se lo tenés que decir, eh. Iba a ser mucho más éxito de lo que era. Él, Natalio Oreiro, Lali y yo. ¿Se lo vas a decir? Obvio. ¿Se acordará de vos? No. Sí, él nunca me vio. Pero… Ah, vos decís que capaz vio. Él chequea ahora, boludo. Él te fletó. ¿Quién va a chequearlo, Castil? Él me fletó. Yo le voy a sacar el tema en un momento. No, no se va a acordar. No, pero fue hace muchos años, eh. No importa. No importa. Este… A ver, otro audio. Ay, mirá si era toda una mentira que me mintieron y yo realmente creí que estaba a punto de entrar y me dicen, no, ni te juro, ni te juro, loquito. Déjame te vi. A ver. Buenas a todos por ahí. Yo un día me di de baja cuando una piba que venía frecuentando y ya estábamos medio de chongos, se empezó a reír, se tentó, se tentó, se tentó y yo no sabía si era por mí o por qué. Me dijo que se había acordado de algo y se empezó a caer de risa. Y yo me di de baja porque no sabía si me estaba pelotudeando o qué onda. No. No. Eh… La tentada… No. Es raro eso. Es raro. Te mata. Sí, sí, te saca, te saca del juego. A mí me… Yo les conté que me pasó una vez, pero no en el sexo, sino… O sea, es mucho más leve, no sé si sirve que lo cuente. Pero con un pibe que me gustaba mucho, que después fue mi novio, estábamos hablando, hablando, hablando. Yo ya estaba esperando el remix para irme, veíamos en Lanús y no me besaba más, ¿entendés? Tipo, no encaraba más. Entonces, de repente, como que tomé coraje y yo era mucho más chica aparte y pum, lo besé. Hermoso. Y cortó el beso porque se empezó a cagar de la risa. Y yo dije, ah, no, este pibe es un idiota. Y me dijo, perdón, en los momentos en los que me pongo nervioso me río. Ah, bueno. Y después me lo pegó a mí y cada vez que me pongo nerviosa porque tiro un comentario o algo, no puedo evitar reírme. Pero sí pasó eso y es muy incómodo para uno. Bueno, ¿qué piensan de cuando estás ahí, tipo, ya chapando, calenturrientamente y ponés, no sé, chocás un poquito los dientes? ¿Ustedes se ríen? No, ya lo he hecho. Tengo unos dientes muy grandes. ¿Pero te reís? Yo a mí no me da gracia. Siento que... Ah, esto quiero preguntar. ¿Es normal que pase en el sexo que de repente digo triste? ¿En el sexo? ¿Vos por qué no chapás cogiendo? No. Sos una verga. ¡Qué hijo de puta! Yo me di cuenta. Pará. Antes, sobre todo. Banco. Igual es verdad que... No se chapa tanto en el sexo. No se chapa tanto en el sexo. Pará, pará. Pará, pará. Porque en un momento dije, me bajo, pero no, no. Voy a salir en defensa de esto. ¡Lindo! O sea, hay momentos donde estás... Como... Ay, no importa. ¿Pero lo necesitabas? ¿Es re lindo o no, Natuti? ¿Estás conmigo? Yo re chapo. Re chapo. ¡Re! No. Y más, bastante chapo. Tipo, pasa algo... Chapo más en la previa igual. Ah, bueno, obvio. Claro, en la previa, sí. Pero mientras... Es raro estar coordinando esto y esto. No, pero ponele. Ponele. Estás un toque ahí, plim, plim, plim y de repente... Un poquito. Sí, un poquito. Un poquito. Beso, beso, beso. Hasta ahí. O sea, es de interludio entre pose y pose. Puede que ni tanto, ¿eh? Claro, viste. Toda la previa, sí. Pero después no. Si es con amor, cada tanto tipo lo necesito. Sí. Pero ¿quién está chapando con amor en esta mesa? Yo. Claro. ¿Y chapás mucho? No tanto. ¿Ves? O sea, hay momentos en que te han... Estás en esa y te agarran cositas de amor y chapás. Pero es verdad que no estás chapando y cogiendo ahí. No, no, no. De chiquito para mí todos hacíamos eso porque creíamos que era así. Sí. Porque era chapar y coger a la vez todo. Claro. Pero no. No, pero paren. Para mí se chapa el 15% del sexo. Estoy de acuerdo. ¿Van 30? No. Muchísimo. 20, 20. Lo llevo al 20 de última. Igual quiero hacer una pregunta. Y a veces ni se chapa, ¿eh? En el chape previo, ¿no? Que ya estás en la cama, tipo, empezando a desnudarte. Para mí es re momento chape, tipo, cuando todo se va calenturriando. Pero eso es cuando no estás en pareja también, ¿eh? A veces cuando estás en pareja ni siquiera sale el chape previo. Banco, banco, banco. Pero estoy hablando de esa situación. Que ya es como los cuerpos están un poco... No digo torpes, pero digo, no es que estás chapando así. Sí, entiendo. Estás como moviéndote, te subiste, bajas. Entiendo, entiendo. ¿Pueden pasar choquecillos o no? Obvio. O es que yo soy torpe. Obvio, obvio. Digo, no tiene de malo. Igual yo... Viste que la cenicienta... ¿A dónde va esto, me decís? Viste que la cenicienta... ¿Vas a comprar la cenicienta? Es la lengua a la boca. Yo me doy cuenta de que si el beso es lindo, no choco, es por ahí. Sí, eso pasa. ¿Me explico? Eso pasa, eso pasa, eso pasa, sí. ¿Cómo que la encontré? Coincido, coincido, coincido. Eh... Pulpo, ¿vos chapás mucho en el sexo? Eh... Creo que no. Eh... Concuerdo, por ahí un 20% me da 15. Guarda su baba para otras cosas. Ok. Cartón dice, Anati J la chaparía desde que salgo de casa. Bueno... Eh... ¿En la previa sí sos chapador, Pulpo? Sí. Primero, si tenés que... Estás chapando en la previa. La primer mano, ¿dónde va? Ah, en mi segunda. Eh... En la espalda. ¿La segunda? ¿Y la segunda? No, no. Espalda, espalda un rato. No, es... Para mí es... Cuello-pierna. Para mí es teta. ¡No! Pará. Yo soy... Te estoy diciendo la verdad. Cuello-teta. No, cuello-teta no. Teta. ¿Las dos? No, no, no. Yo voy ahí. Eh... Ahí atrás, creo. No, 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 no. Chicos, es cuello-pierna. Yo teta. No, ¿cómo vas a...? ¿De una? No está mal. ¿Pero vas de una a la teta? Sí. ¿Es una chica que no conoces el primer chape? Y capaz que sí. Uy, pero... Bueno, es lo que me pasa a mí. Pero si veo que da. Tampoco que estoy parado en el McDonald's chapando y le mando una mano a la teta, ¿no? Pero... Pero, boludo, estás en el sillón de tu casa. Sí, ya sé. Y es... Está de contempo. Está acá y es... Es que no lo aguanto, no lo resisto. No. No lo resisto. Pero es... A Flor le van a chapar. Es la que encontré. Uy. La encontré a Flor. Este... Estaba con la boquita ahí toda abierta. A ver, Pulpo, venimos. No, yo no, yo no. Dale, dale, dale. Dale, Pulpo, nos estás contando. Dale, dale. Es raro igual, ¿eh? Podemos hacer con la silueta de atrás, para que no sea Flor de última. Sí, sí, sí. Sí, dale, ahí. Es un Martín Fierro, mirá. Sí. A ver... Esa no es la de los Martín Fierro. Sí. Primer chape. No, era la de Radio 10. Ya. Ya, ya. A ver, a ver. No, no, Pulpo. Sí, esa es la cintura. Vos... Ojito conmigo, Pulpo. Bien. Acá. ¿Y la otra mano? Ay, romántico. Agarralo, boludo. Agarralo. Acá, a dos o las dos? Claro. A cintura. Las dos a cintura es muy de matiné. Sí. Es muy de matiné. Van con mucho la primera, como así, como que te sentís medio protegida. O tirás esta. ¡Oh! Un poquito de escápula. Un poquito de escápula. Con garra. No, no, no. Un rajuñacito sin que lastime. No, no, no. Eso no. ¿Y después? Cuando yo querés firmar. ¿Cuánto tiempo? Ya estás muy pélvico ahí apoyando, eh. No sé si yo me siento toda ahí apoyadísima. Buen, bien, bien. A ver, Nacho, vos. Yo ya expliqué. No hace falta que lo grafique. Pero sí, sí. Lo voy a hacer con la espalda de Flor. Me interesa. Pero hacerlo al revés, boludo. No, así. Acá. Al revés, porque ahí se ve. Claro, boludo. Se ve en cámara. Ahí. Ahí. Sí. No. No. Ahí. Está mal, es lo que digo. No, estoy mintiendo. Prefiero no mentir. No, está muy bien, está muy bien. No, vos, chico, lo tenés que hacer. Parate. Parate. No, prefiero no mentir. Yo tengo que ir a la teta. No, casi muy bien. Lo mío es... Es cualquier cosa con Flor. Viste, es raro, es raro, es raro, es raro. Lo mío es más... No. ¿Qué es? Estará, boludo. Ah, cadera. Al lado de la nalga. No, directo al culo. No, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, claro. Ahí, ahí. Ah, en la cinturita. Y depende de la confianza va pasando. Está buena semana. Pará, yo quiero ver y ustedes. ¿Yo? Este es el varón, me estoy chapando. No, yo es muy novelita. Ah. Me pongo puntitas. Sí. Vos le tocás los pectorales, toda la espalda, todos los abdominales. Me pongo puntitas y así. Ah. Casi ángeles. Y hago así. Es esto que a mí me gusta. Flor. Flor. Flor, vos tenés que hacer dos versiones. Sí, estás que nunca estás pensando eso. Y segundo que no sé, no sé qué hago. Nadie sabe, todos hicimos algo raro. Flor debe hacer algo raro, eh. A ver. A ver. Sí, 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 sí. Eh, bueno, yo me voy a chapar a mí misma claramente, eh. Uy. ¿Qué analiza? No, es que estoy tratando de no mentir. Te estás gustando a vos misma. Sí, sí, sí. Hay un montón, hay un montón de morbosito que está diciendo. Dale, dale. Hacé de cuenta que te vas a chapar y andá orgánica a donde va la mano, normal. Para mujer o varón. Yo pensé en eso también. Primero mujer. Chapar normal a tu chapar. ¿Sabés qué le estás poniendo mucha mente? Claro. Mucha mente. Fluir. Chapar, chapar, chapar. A ver qué queda bien. Fluir. Fluir, fluir. No, bueno, seguro va una parte de la pelvita. Mirá, mirá como la pelvis está muy apoyadita. No, pero mirá la mano. La mano no fue como fue la del pulpo. No. Va distinta la mano. Va como robando tu pelvita. O después puede ir de acá y va tipo bajando ahí. Uy. Uy, con esas uñas encima. Rastadita. Sensorial, sensorial. Igual. Y sí. Al final somos todos iguales. Sí, capaz. No tanta cintura, tanta cadera. No, acá los dos no. O sea, sí o sí, capaz me copa más esta situación. Linda esa, linda. Bien, bien. Es lindo cuando la mujer te abraza así. Esa con amor, eh. Sí, es linda. Esa con amor. ¡Bien! Este... Sí, sí, sí. Bien, entonces el pulpo es besador, besador. Sí. Pulpo, ya que te tengo acá y que te gusta usar relojes... Sí, me encantan. Hoy escuché lo de Leuco, lo de Swatch. ¡Oh, tremendo! Omega, el Omega. La gente hace cola para eso, es espectacular. Sí, creo que es en el Unicenter, ¿no? Unicenter. Es el único evento que va a hacer en Latinoamérica. Es acá en Argentina. Omega y Swatch largan unos relojes que son como edición limitada. ¡Oh! Está buenísimo. Sí, sí, sí. Realmente la gente hace cola real. ¿Puedo ver? Eh... A ver. Sí. Tomá. No, no. Está bárbaro. Mañana, a partir de las nueve y media de la mañana, en... Es que sí, tipo, fila, tipo, como cuando hacen los celulares en Estados Unidos. Ah, tipo... Claro, tipo, está allá primero. No, no, una locura, una locura. Loquísimo. Yo regalé uno así a una pareja. ¿Y qué hizo? Lo usa hasta el día de hoy. Mirá lo que vale. Perfecto. Mirá lo que vale este. Perdón, perdón, pero esa marca... Buen regalo. No, no. ¿Otra más cara? Uh... Che, buenísimo. Es buenísimo, buenísimo. El amor es así. Eh... A ver, Abudio Pulpo, voy. Buenas, buenas. Voy a contar algo que no me pasó a mí, pero fue muy reciente y necesito contarlo. A ver. Estaba mi primo con otra persona en el acto anterior a Garchar y llega el novio de la X persona. Ah, le está metiendo con... Bueno, un pata de lana, el famoso... Sí, bueno, pero son... ¿El qué? ¿Qué dijiste? El pata de lana. ¿Qué merga es eso? Vos no podés preguntar qué es el pata de lana. O sea, yo salgo de tu edad, obvio. Pasa que medio es mi tía. Es el pata de lana. Cornudo. No, no, no. Al revés. El pata de lana es el que está haciendo... ¿Por qué se le dice pata de lana? Porque se tiene que escapar... El pata... Sin que haga ruido. Sin que se haga ruido. Mirá, no lo sabía. ¿Eso es pata de lana, el cuarneador? Claro. Yo pensé que era el cornudo. No, no, pero no puedo creer que no se para esto. No, no, no. Yo no sé qué es el pata de lana. ¿Vos tampoco lo sabías, Pulpo? Yo lo deduje. Me imagino a alguien que tenía ruido en los pies. Ay, se hace el capo. Yo lo deduje. No, no lo conocían, lo deduje. Se dice deducí. No, igual... No puedo creer que no lo sepan. O sea... Me gustó. O sea, me sentía que era algo muy popular. Me gusta lo que contó el oyente porque es como una escena red de película que de repente a alguien le pasó en la vida real. Claro. Que en el momento en el que estás garchando, llegue el novio de uno. Es como... Me gustaría hacerlo, pero actuado. Me gustaría hacerlo, pero actuado. Me gustaría hacerlo, pero actuado. ¿Entendés? ¿Actuámoslo? Oh, oh, oh. ¡Ay, sí! Bueno, yo soy la novia que entra. Vos lo propusiste, pa. No, pero la vida real, no. Acá. Dale, que después se lo mostramos a Suar y una de esas nos contratan. Va a venir Adrián. Adrián, se dice. No es Suar. Adrián. ¿Qué haces o no? Se dice Adrián. Adrián, vamos a decirle ahora más. Mi papá ya nunca va a ser el mismo. Ok. Yo no puedo creerlo de pata de lana, el que no lo tiene. No. Ustedes, perdón, ¿allá tampoco? ¿Tati no? ¿Coni tampoco? No, me hacen sentir un pelotudo. Sos. Déjenme romper los huevos. Era hora de que te dieras cuenta. No, 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 no. Igual dijo, fue un comentario. Yo que sabía más o menos a qué se refería. Nadie dice pata de lana en el 2022, boludo. ¿Cómo no? Yo. Che, ¿podemos poner casi garcheles? ¿Casi garcheles? Sí. Sí, mucho más divertido. Sí. Ah, ok. Casi garcheles. Che, bueno, lamentablemente me están macando mucho con los pata de lana también. O sea, no pueden creer que nadie acá sepa lo que es. No, no, no. ¿Qué estás leyendo el chat? Sí. ¿Fuiste un pata de lana alguna vez? Nunca. Nati no te cree. Yo tampoco. ¿Viste lo que tiene en la cara? La pregunta es si estuviste con alguien en pareja. Sí, sí, la entiendo porque yo te expliqué el concepto recién. Ah, pensé como por tu respuesta pensé que no habías entendido. No, 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 lo entiendo. ¿Nunca fuiste? Nunca. ¿Vos Flor? O sea, pará, ¿nunca estuviste con alguien que tuviera pareja? Sí. Que yo sepa, no. ¿Fuiste pata de lana? Ay, sí, pero me decía todo el tiempo que se iba a separar la verga. Unos meses bastantes les costó separarse. ¿Y ni fuiste pata de lana? Yo sí, pero tenía pareja abierta esta persona. Y otra vez sin pareja abierta, ¿no? Creo que no. Mirá. ¿Vos? Sí. Uh, muchas veces. No, más de chica. ¿Más de siete? Ocho, creo. Falta oeste en el equipo, me dice Barral. Pata de lana, señor. Es que me están poniendo mucho eso de barrio, de calle, que es lo que a vos te encanta que se diga. Qué perca la gente que dice barrio, tenés calle. Y pero... Pero pata de lana no llegó a Lanús tampoco. No, no, cómo no. La gente de Lanús en este momento se está indignando de una forma, Flor. Bueno, perdón a toda la gente de zona sur que no estoy sabiendo representar en este momento. A la boca tampoco yo, eh. ¿Eh? A la boca tampoco yo. La gente de la boca... ¿Qué se hace de la boca? Indignando con vos, Pulpo, en este momento. Pero él no está así mirándote. Está del orto. Se están poniendo en contra a sus barrios, yo se los aclaro. ¿De qué barrio me voy a poner a encontrar yo? ¿San Isidro? Si no tenés barrio. ¿De qué barrio yo? ¿De qué barrio sos? 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 Es muy de galán el concepto pata de galán. Sí, es verdad. Sí. Y también convertirlo en una canción de cancha, de un de qué barrio sos también. Sí. Y Nacho que responda con el ritmo todo mal hecho y sin terminar nuestra canción también es de Nebalán. Eh, a ver, Pulpo, un audio. Un casi garche fue hace un par de días que quise garchar con un flaco y en medio del garche llamó a mi ex porque está re tóxico que quiere volver y bueno, al flaco se le bajó porque no pudo seguir remándola. ¡Uh! ¡Uh! Está medio enganchado. ¡Qué paja! ¡Qué paja! Pone otro, a ver. Siento que... Estábamos en el telo, estábamos a punto y tuvo que ir al baño y lo cagó todo y salió mucho dolor y eso me lo bajó mucho. Me muero. Yo me bajo también. Es tremendo porque es algo del cuerpo que todos hacemos pero yo me mato y me bajo. Y bueno. Me deserotiza, no sé. Yo creo que encima el telo es como más pequeño, o es un mono ambiente muy pequeño, cagate en el baño y está toda la habitación con una nueva mierda, ¿entendés? Y por lo general... Digo, bueno, cagó, pero... Y por lo general algunos son como transparentes, viste y se ve. ¡Claro! ¡Qué bajón! Ve que está ahí sentado haciendo mierda. ¡Ay, qué paja! ¡Ay, qué paja! Justo sentió el olor a caca. Ah, yo justo me tiré un pedo. Sí, fuiste vos. Nacho, me vino acá. ¿Te parece el mejor momento para hacerlo? Le juro que hay muchos... No, no, no tenés ningún problema. Sí, Nacho, fuiste vos. Sí, Nacho. Es tremendo porque encima la otra persona no está en su casa. Está en un pelo. Entonces te sentás en la cama en un lugar feo por lo general. Sí, que nadie quiere estar. A esperar. Sin... O sea, la música ponele que haya... La música es horrible, todo es horrible. No es que estás haciendo la paja. No, claro. Porque estás cagando el otro chabón ahí, nada que ver. Aparte, estas situaciones, llegás, ponés la mina con una cartera o con algo que tengas, se sienta que no la quiere ni dejar en la cama, así a esperar. Yo voy al baño, yo vengo. Y se escucha todo. Y se escucha todo. Y aparte, el chabón entra encima a... Viste que en los telos, en los baños, tiene una franja que dice, esto está sanitizado. Sí, me habla experto. Cuando está lavado. No sé. Hay que romperla. Sí. O sea, después la mina entra al baño y ya no está más sanitizado eso. No, está bien. Igual, aunque medes también lo tenés sacar. Sí. O lo esquivás. Yo siento que no lo rompés. Lo sacás así y después cuando viene otra vez... No. No, lo limpian. Les hago una pregunta que el otro día le preguntaba a mis amigos. Yo en mi casa tengo un baño que está ahí en el living y otro baño que está... Se llama toilette. El toilette. Y otro baño que está más cerca de mi cuarto por el pasillo. ¿Tres baños tenés? No, dos. ¿Cuándo dije tres? No. Es fácil contar. ¿Puedo estar en tres baños? ¿Eh? Claro. O más tiene. Mal, mal, mal. Me dice que chica. La tucha para dos, familia. La tucha y la paralela. Literal. Bueno, cuestión que cuando viene algún pido a mi casa a tomar algo, lo que sea. Yo siempre que voy al baño, voy al que está más lejos. Pero voy a hacer pizza, ¿entendés? Pero como que me siento más... Si o si piensas que vas a acabar. ¿Eso alguien me lo dijo? Sí o sí. Por eso me estás cogiendo. ¿En serio? ¿Vos también crees lo mismo? No. O sea... No. Cuando él me pide ir al baño, le digo sí, acá. No porque yo te... Y cuando yo voy al baño, me voy al encano. Depende del tiempo que tardes. No tardo mucho. No porque... A ver, yo tengo lo mismo. Mi baño es mi baño. Y el baño para otras personas invitadas es otro. Sí, sí, sí. Pero yo lo hago porque también hago pizza más tranquila. ¿Viste? A mí no me gusta ni que se escuche el ruidito del pizza. Como que corto un poco con la cita, me miro al espejo y te digo, vamos, está nada, ¿eh? Vamos así. Entonces hay que todo estar lejos para eso. Pero alguien me dijo, no me acuerdo quién de mis amigos, que sí o sí piensan que voy a cagar. No, yo no lo pensaría. Ok. Yo no lo pensaría. A ver, otro. Bueno, a mí me pasó que estaba en la casa de un chico, estábamos chapando, venía todo bien. Nos habíamos sacado ya la ropa y el chabón agarra y va al baño. Y cuando vuelve, se siente y prende la tele. Nunca entendí bien qué pasó, pero bueno. ¿Se pagió? Eso fue un casi garche. ¿Qué piensan? Capaz acabó. ¿Qué? Aparte, ¿viste esas cosas de volver y no decir nada? Como que, ¿qué le pasó? Che, ¿estás por haber casados con hijos? Onda, acá estaba pasando algo. ¿Vamos, banchelo? Entonces... Estábamos por... ¡Vamos, banchelo! Sí. Como que quedó en nada, como omitir. Como que eso tiene el sexo a veces que... Sí, omitir intro. Ella no se animó a decir o a plantear o a preguntar y él tampoco aclaró nada. No, como que quedan todas cosas... Perdón, 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 perdón. ¡Ay! 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 ¿Qué es acá? ¡Ay, ay! Me dijeron que les traiga esto y que diga que ya hice una nota para resumido info. ¿Ya le hiciste? Sí. Qué bueno. No, no quería interrumpir. ¡Bienvenido! ¡Nadie dice nada! ¡Lachito Saralé! Una de las primeras personas convocadas a este programa. Sí. ¡Lachito Saralé! Y que dijo que no, ¿por qué? Porque era muy temprano. Era muy temprano. Es un historión. No, pero estoy. No quiero figurar en todos los programas. No, no, pero me encanta. Me encanta. Este chico Martín Rojas. Divino. Sí. Dijo, decilo que estuviste en resumido info, qué sé yo. Y aprovecho y te traje el Pluto y le traje la gaseosa. Gracias. Perfecto. Es un buen tipo, eh. Gracias por todo, muchachos. Gracias. ¿Puedes hacerle una pregunta, Nachito? Sí. Si no te jode. Sí. Estamos en la consigna del día de hoy, que se llama Casi Garcheles. Sí, sí, lo vi. Y la idea es contar... ¿Estás cómodo así? Estoy cómodo. Estoy perfecto. La idea es contar alguna situación en la que casi garchaste y al final no. En la que casi garcho y al final no. Bueno... Eh... Sí. Sí, 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 sí. Me ha pasado. Me pasó una vez con una chica que estaba la hermano durmiendo en la pieza de al lado y estábamos en el comedor y estábamos a punto de cometer el acto y me dijo, ¿Tenés protección? Y yo le dije, no. ¿Vos no tenés? Y me dijo, sí, pero en la pieza. Está mi hermano durmiendo. Ajá. Y estuvo como a punto de ir y fue como, no, la voy a despertar y... Tampoco va a estar tan bueno. Tampoco va a estar tan bueno. Se lo dejamos. Estamos muy en pedo. Sí, no. Eh... Como que mañana me voy a arrepentir, me dijo, ¿Viste? No, no, no. Eh... Así que nada. Nachito, ¿vos sabés lo que quiere decir pata de lana? Eh... No, pero quiero saberlo ahora. Pa. ¿Cómo puede ser? Soy loco. Gaby, ¿vos sabés lo que es ser un pata de lana? Pero... La plata no llegó. No, tenés 80 entonces, no que tenés barrio. Eh... ¿Qué querés decir entonces de Gaby? ¿Cómo? ¡No! ¡Feo! ¡Feo! No, no, muy mal lo que dije. ¡Despedida! Pata de lana es el amante. ¡Despedidísima! ¿Se entiende? Ay, no sé si es eso. Claro. Entonces, pata de lana porque cuando se tiene que ir sin que se entere la pareja estable, tiene que ir pisando. Despacito. Sin hacer ruido. ¿Puedo hacer algo? Tenés una... Una pestaña. Sí, jugamos. Hay que pedir un deseo, ¿no? No, tres. Tres. Cerra los ojos. Listo. Y listo. Gané. Tengo la teoría que siempre gana el que saca la pestaña, el que primero se la pegó en el dedo. Y si uno de los deseos es que quiero que la pestaña quede de mi lado... ¡Oh! Lo planteo. Dejo la bomba. Gracias por estar acá. Gracias por venir, eh. Gracias, perdón por molestas. Llévalo el Pluto, eh. Llévalo el Pluto. Llévalo el Pluto. Y esto también. Porque no hay ahí, no sale un canjesurí. No, hay otra. Gracias, Nachito, eh. Gracias. Un abrazo grande. ¡Ay, mi querido! Sí, eh. Está camuflando, la verdad. Hacemos el juego de SexyTip. Eh, ¿lo metemos? Metámoslo. Porque ya está ingresando a las oficinas Adrián. ¡Me encanta que le digamos Adrián! Sí, sí, sí. ¿Vos sabías que vino Adrián? Sí, por eso vino. Si yo te digo Adrián, ¿vos sabés quién es? Por eso vino. Eh, che, atención. Eh... ¿Qué otro Adrián famoso hay? Adrián... Adrián... Adrián Baritseri. Adrián? Paenza. ¿Quién es Adrián Paenza? Adrián Paenza. Pará, Adrián... Un matemático. ¿Por qué lo voy a conocer? No, Adrián, chavos sos un ignorante. ¿Por qué voy a conocer un matemático? ¡Varilari! Adrián Barilari. Vos no sabés qué... No sabés qué es Pata Adelaia, no sabés quién es Adrián Paenza. Adrián Otero. No sabés qué es Pata Adelaia. Es el matemático capo ese, periodista. O sea, que hace... Habla de matemáticas, es un capo. Pero yo no consumo matemáticas. ¿Cómo tengo que saberlo? Adrián Otero. Gulia, pa. Y pica pa' tu barrio. Hoy es Viernes Sexual y vamos a jugar un juego de la mano de nuestros amigos de Sexy Team, la marca de cosmética erótica que nos acompaña hace rato. ¿Cómo es el juego? ¿De qué se trata, Tati? Hay... Fíjate que hay cartas de desafíos y cartas de verdad. Sí. Saca una y desafía alguno del equipo. Uy. Perfecto. Vamos a hacer así. Vieron ganas de coger. ¿Qué quieren? ¿Desafío o verdad? ¿Desafío o verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, pará. ¿Esta tuya, verdad? Sí. ¿Erotic Tarot? Dale. Desafía a alguien. ¿A quién de las...? Ah, esta pregunta es para Flor. Dale. ¿A quién de las personas presentes dejarías que te espose durante el sexo? Uh... Picante, sexy dude. Pero si eligió ella, ¿verdad? No es para vos. ¿Para qué hace? Bueno, sí. El desafío es que el pulpo te espose ahora mismo. Si estuviera sucia, elegiría el pulpo. Para que me haga un... El pulpo 5 cajas. El pulpo agarró viaje. Es parte del show, che. Estaba a punto de suciarte a propósito, el pulpo, ¿eh? Estoy siendo muy seguido. Pero hoy me bañé. Flor, ¿verdad? O desafío. No sé lo que sea ¿Verdad? ¿A quién? A Nico Keaton Me cago Dice ¿Te sacaste nudes alguna vez? Si respondés que sí ¿Se las enviaste a alguien? A ver que sí No ¡No! Es la caída que pone Es la caída cuando quiente Nunca ¿Vos sí? Sí, obvio Ok, yo no Siguiente pregunta Nacho ¿Es verdad o desafío? Verdad Sacale una verdad y hacerla Yo a quien ¿Se toquece a alguien? A quien vos quieras Nico No, porque boludo Ya me preguntaron a mí ¿Cuánto porno ves a la semana? Cero ¡La carita de mi madre! ¡Es un pelotudo El pata de lana este! Y saco yo ahora Y yo voy a sacar Desafío Al pulpo No, no, no Voy a hacer lo mismo que vos Mostrá los últimos dos mensajes Que enviaste ¡Ah, cagaste, boludo! ¡Qué verga! ¡Qué gaspi! El señor de la... El señor de la técnica A ver, mostrálo Acá un amigo... No es el último Estoy viendo Porque es muy abajo No, porque tengo los chats fijados de vivo Todo El último es... Mandé a Pedrito Amigo mío de la boca Y me dijo En la boca... ¿Dónde está? En la boca te acabo todo A ver, arruinate el juego Una vuelta más rápida Dale Dale, Nati Eh... ¿A Gaby le puedo preguntar? ¡No! ¡Qué lojita! Dice... No, a Gaby A Gaby ¿Tuviste sexo en público alguna vez? Uy, buena pregunta Y Gaby Los que no la conocen a Gaby Tuvo una infancia Él está más de lojita Te lo respondo yo, Nati Yo siento que recibe Sí, sí, sí Vamos, Gaby Sí, sí Gaby más lojita en la infancia Rockstar, rockerita Varia vez Varia vez, dijo Opa Ah, pero es el mismo que dijiste vos Otra, otra, otra Son muy lindas las cartas Me dan ganas de... Sí ¿De pasatelas? No, no Eh... No, a mí que sea Va Me debe preguntar a Nico también Me cago en la puta Que lo parió Porque sé que te encanta todo esto ¿Qué práctica sexual te gustaría hacer Que nunca antes hiciste? Es buena Sé que te hace sentir muy cómodo A todo este tipo de preguntas Eh... El salto del tigre ¿Cuál es? Nunca responde en serio ¿Cuál es? No sé cuál es Tenés que saltar A ver, hacelo Y embocarle Tenés que saltar y embocar Ah Sí, literal Es muy violento Y tiene que estar muy ahí Nunca lo dice Nunca lo dice Nunca lo dice Yo no voy, Nacho, Nacho Nacho ¿Te saco una? Sí ¿Verdad o desafío? Desafío A ver Ya llega Adriana Dale, Nacho Pensar en una posición sexual simple Y el resto de las personas Tienen que adivinarlo Otra No entendí Es rara, rara Es rara, rara ¿Verdad? Es rara, rara Y bueno, cambia La vida cambia Todo cambia Pulpo No ¿Tendrías relaciones sexuales con tu jefe? ¿Por qué? No No Mi pedo Bueno, no está Mi jefe La jefa No, no, no Nada Con nadie Bueno, pero él solo la metió No, pero me decís que no El solo ¿Y esto? Muy fatal, sacatado Vamos, loquito Repito Poné un tema Y entra Adrián Suárez acá Yo dije que no Che, se pueden comprar en el shop.sexytip.com Y en el Instagram que es arroba bsexytip Donde van a encontrar juegos como este, entre otros Seguí a Sexytip en redes para encontrar juegos como estos Lubricantes, aceites, para masajes y comestibles Y muchas cosas más para salir de la rutina con tu pareja O divertirte con tus amigos Con el código LUSU10 Tienen un 10% off en toda la tienda Para dejar de lado los tabúes y gozar sin límites, Nacho Totalmente Solo un tema, eh Se acomoda Adrián Suárez acá y empezamos a charlar Si llegaste hasta acá y viste todo el video ¿Qué te cuesta? Dale like y suscríbete Y acá a mi izquierda tenés el próximo video Qué boludo ¡Gracias!